¿Has visto a Margarita? Uh-huh Para, ya me tienes arrecho ¿Hasta cuándo vas a estar detrás de mi jeva? Solamente porque tú eres che y ella es chef ¿También está contigo? Párate pues, jevita Margarita también es tu novia Margarita Michael Sabrina ¿Y viene a traer sus tiendencias a Venezuela? Sabrina ¿Sabrina? Sí ¿Y qué platos nos tiene preparados? Bueno... ¿Qué pasó, mi negra? Te espero hoy, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué pasó, Chama? ¿Tú no tenías conmigo hoy? Ay... Verdad, Maikito, perdón George me pidió que me quedara, pero tranquilo Él me deja a mi casa Hoy le entregaron el carro de agencia Tucu, tucu, plam, tucu, plam, plam Tucu, plam, plam, plam Tucu, plam, plam, plam Y entonces, mano ¿Quiere el carro o no quiere el carro? Array, papá Pero aquí falta gente, ¿vale? ¡Eh, pa'chamos!